¿Has gritado menos o un benfado más? No, o sea, la idea es que te levantes y dijiste, menuda estafa tal, te levantes y tú te vas a morir. ¿De qué hablas? Estás hablando de mi novio, imbécil. Acuérdate que tienes que pasar allí todo esto. Ah, claro, claro. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una vez en una... Entonces, tú... Sí. Así cuando no te creamos. La idea es que, claro, tú te levantas y dijiste, menuda estafa papá, no sé qué, me está bajando, no sé qué. Entonces tú te levantas y te bajas por él. ¿Vale? Podemos hacer una cosa, perdón, porque yo estoy así, ¿no? Ustedes se levantan, tú lo empujas y tú caes sobre mí. Y entonces yo me pego con los ojos. ¡Voy a morir, mamá, hija! Pero la idea es que cuando ella dice, sí, hombre, tal, no sé, tú te vuelves loco. Te levantas y dices, ah, no sé qué, esto es una estafadora, no es chistal, ¿vale? O sea, la idea es que aquí tienes una...